Pregunta Pamela desde Cali, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas del aborto? Cuando el aborto es voluntario, se realiza por personal entrenado y con una técnica moderna, es seguro para la salud mental. Es decir, una persona que aborta por decisión libre, bajo condiciones médicas seguras, tiene un riesgo psicológico igual al que tendría una persona que no ha abortado. Esto fue lo que encontró la Asociación Americana de Psicología en el 2008. Luego de revisar 70 investigaciones sobre el tema. Por el contrario, no recibir atención segura de aborto cuando se requiere, sí es un factor que compromete la salud emocional y física. Así lo evidenció la Universidad de California en un estudio con más de mil mujeres, donde se encontró que cinco años después de haber tomado la decisión de abortar, en el 95% de los casos, el sentimiento más común fue alivio. Si necesitas más información, pregunta por el servicio gratuito de orientación para embarazo no deseado, llamando al 601-744-7633 o vía chat entrando a www.orientame.org.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!